¡Hola chicos! Bienvenidos a la lección de hoy. Juntos aprenderemos sobre quiénes son peruanos. ¿Y qué dice la Constitución? Pues que son peruanos todos los nacidos en territorio peruano, como tú y yo. Pero también aquellos que nacen en el extranjero pero tienen mamá o papá peruano. Les cuento algo. Ser peruano es tan hermoso que algunas personas que viven en nuestro país deciden serlo. Como por ejemplo María Reige, la matemática alemana que se enamoró del Perú, dedicó su vida a proteger las líneas de Nazca y se nacionalizó peruana. Ahora tengo una misión. Piensa en tres motivos que te hagan sentir mucho orgullo de ser peruano. Y escríbelos aquí abajo, en los comentarios, para que muchas otras personas los lean. ¡Chao! ¡Espera! Es momento de jugar a la trivia. ¿Cuál de los siguientes personajes no es peruano y no colaboró con la independencia de nuestro país? A. Micaela Bastidas B. María Parado de Bellido C. Josefa Ortiz de Domínguez La respuesta correcta es alternativa C. Joséfa Ortiz de Domínguez no fue peruana, pues nació en 1768 en México. Pero al igual que las peruanas Micaela Bastidas y María Parado de Bellido, colaboró con la independencia de su país. Sí, las mujeres también pueden ser heroínas. C. Josefa Ortiz de Domínguez